Babyface, y yo, mi flow Ella no duerme, no sale, no come, no ríe, no dice nada Se pasan los días y noches llorando sentado en la cama Preguntándose, cuando va a volver Porque el amor se fue Hoy mi destino nos alejará Se fue Y en mi corazón siempre estarás Lo sé Porque el amor se fue Es tan difícil hoy tener que soportar Tanto dolor por tanta soledad Que me hace tanto mal Que me hace tanto mal Esto que siento yo es más allá que un gran amor Pero todo se derrumbó y ya no hay más que tu dolor Hoy te pido perdón Estoy muriendo Porque se va el amor Yo no tengo respiro Ella no duerme No sale, no come, no ríe, no dice nada Se pasan los días y noches llorando sentado en la cama Preguntándose Preguntándose Mi alma se va sin tu perdón Aunque me perdí la dicha de tu amor Si me extrañan Si me extrañas, mira el cielo Que en esa estrella estaré yo Porque el amor se fue Se fue Se fue Porque el amor se fue Se fue Se fue Se fue Ella no duerme No sale, no come, no ríe, no dice nada Se pasan los días y noches llorando sentado en la cama Preguntándose Preguntándose No sale, no sale, no dice nada Preguntándose Si me extrañan Porque el amor se fue Porque el amor se fue Porque el amor se fue Se fue Se fue Se fue Ah Porque el amor se fue Baby, right